Salud para la gente de mi tierra ¿Cuál es el mejor veneno para los chinches? Recordemos que las piretrinas y los piretroides son los compuestos más comunes usados para controlar las chinches y otras plagas domésticas. Las piretrinas son insecticidas botánicas derivados de las flores de crisantemo. Los piretroides son insecticidas químicos sintéticos que actúan como piretrinas. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. No le decimos adiós. Gracias por ver el video